Hola, soy Noel González y yo soy Picho Rúas. Bienvenidos a Co-Broaders. Bienvenidos al tercer episodio de Co-Broaders. Muchas gracias por las visitas, por el apoyo mostrado en las redes sociales y en definitiva, gracias por hacer este proyecto posible. En este tercer episodio vamos a hablar de un tema que nos trae una serie de recuerdos, ¿no Picho? Sí, muchos recuerdos, porque hoy estamos aquí no para hablar de Rivero, ni de Rejón, ni de Avalese, ni de Kaplan, ni de Zamora. Hoy estamos aquí para recordar esto. Un claro suspenso. Al final estamos en diciembre y el segundo pase no ha llegado, queridos amigos. Está claro que el mal papel, discreto, malo, de Juan Ballesta, no podemos negarlo, yo creo que se debe más al salto de categoría. Entonces toca mejorar, Juan, toca mejorar. Toca mejorar. Necesitaba mejorar. Juan Ballesta necesitaba mejorar. La gente ahí, aquí, a los Co-Broaders, venga, a ver si picamos. No, lo que necesitáis es picar más, soltaros más que... Oye, y lo mal que lo está haciendo Juan Ballesta. ¿Por qué no decís que lo está haciendo mal Juan Ballesta? Juan Ballesta, ahí tienes a Juan Ballesta. Menudo partidazo se ha cascado contra Lleida. Sin duda alguna un primer cuarto impecable. Un primer cuarto, espectacular. O sea, cuatro puntos, cuatro asistencias, dos robos, dos rebotes. Prácticamente solo faltaba. Oye, pues, pillar el teléfono. Oye, Gonzalo, dame el teléfono, voy a pillar unas piezas aquí que no me faltan. O sea, ¿qué más queréis? Y sin Pedro Rivero en el campo. Podemos decir que llevó al equipo el solo. En Holanda es el primer cuarto, fue el director. El primer cuarto es una autente locura de Juan Ballesta. O sea, necesitaba mejorar. Bueno, igual lo que necesitábamos mejorar somos todos los charlatanes estos que nos dedicamos aquí a meterle caña a Juan Ballesta. A meterse no debemos. Pero bueno, un chaval joven que hemos visto que si se le da la confianza, aunque le pueda ser más dura que otro la adaptación del es plata al es boro, puede participar dentro del rol del equipo y de ser un buen repuesto de Pedro Rivero. Primer cuarto que va a dar mucha confianza a Juan Ballesta y que sobre todo nos va a callar la boca a más de uno, a más de dos y a más de tres. O sea, ese timeline que tengo yo en el Twitter mencionando todo el rato, oye, a ver si... Bueno, pues... Un poco de caña, un poco de caña. La caña se acabó y la caña de pescar la soltó Juan Ballesta. En ese primer cuarto de este partido, en Lleida, después las cosas se complicaron un poquito más. Hubo que llamar, digamos, prácticamente al tridente, ¿no? A Valese, Capelán y Zamora. Pero la verdad es que mereció la pena. Mereció la pena un primer cuarto de Juan Ballesta maravilloso. Con unas cuatro asistencias, algunas de ellas dignas de mención, igual de repasar más de una y otra vez. Sin duda alguna, el proyecto de Gonzalo, que a muchos podía resultar extraño, sí, chicos jóvenes, pero al fin y al cabo, el tiempo que tuvimos fue muy poco. Poco para pescar dentro de ese mercado que es el que pueda quedar para el Eboro. Pero bueno, tenemos un bloque joven que estamos evolucionando mucho. La verdad, desde el primer partido a estos dos últimos, no tienen nada que ver los dos equipos que hemos visto. Y la verdad es que Gonzalo, que nos decía, danos tiempo, danos tiempo para mejorar. Los resultados poco a poco se están viendo y creo yo que la ciudad de Orense está muy ilusionada con este proyecto porque aparte de juventud tienen garra, pelean y jugadores mismos, como Juan Ballesta, que se le vio completamente enrabitado. Aquí estoy yo. Voy a enseñar de lo que soy capaz y dame los balones, que los voy a conducir yo. Bueno, Gonzalo, también te voy a decir una cosa. Danos tiempo. No os dimos tiempo prácticamente a nada, ni prácticamente ni a poneros los calcetines para salir al campo y empezar ya a hablar maravillosamente del proyecto de futuro que nos habías planteado. Han pasado, digamos, prácticamente el primer tercio de la temporada y empezamos a ver cosas muy positivas e incluso del jugador más criticado hasta la fecha, que es Juan Ballesta. Realmente el primer cuarto de Juan Ballesta es de locos porque nos ha ofrecido muchas cosas que necesitábamos y nos las ofreció justamente en el peor momento. O sea, un momento de gravedad máxima sin Pedro y que nos ha hecho callar muchas bocas. La verdad es que el silencio debería de ser prácticamente sepulclar. Y otra de las cosas que a mí me ha gustado, viendo la retransmisión que estaba Pedro Rivera retransmisionando el partido, se los ve un grupo muy unido. Pedro, el único base puro que tiene Juan Ballesta, un chavalín de 19 años, entrenando día a día y Pedro acaba de decir que a veces no tenía paciencia, que le echaba sus gritos, que le echaba tal, como un padre cualquiera. Pero un grupo unido que apoya a los jóvenes y que con el apoyo de Zamora, Abelese, Rejón, que no estuvo muy acertado, pero siempre aportan lo suyo, y las demás estrellas del equipo, estamos haciendo un papel, digamos, incluso de matagigantes. Sí, sí. Yo recuerdo un momento de la retransmisión, ¿no? Retransmisión a los compañeros de Telemino, saludos de ver de aquí, que decía Rivero oye, es que esto es un proyecto de futuro, esto prácticamente lo podríamos comparar con un Barcelona B, un tal. Sí, la elección pieza por pieza de Gonzalo parece tan óptima que lo que parecía un proyecto de jóvenes parece que va evolucionando y vamos a ver hasta dónde llega, porque sí que es verdad, ya recordando otras parcelas del partido, con Jornal Zamora, por ejemplo, un jugador que llegaba muy tocado en lo físico y que ha crecido. O sea, la clase que demostró, sobre todo en el anterior partido, la clase que ha demostrado ofensivamente, oye, no me entran desde fuera, pues voy a penetrar, tengo clase suficiente para penetrar y fue un gran valorarte para el equipo, ¿no? Sin duda alguna es una de esas piezas en las cuales se pueden apoyar. Hoy, Cappellan es nuestro anotador nato. Avelés es nuestro intimidador que además hizo un partidazo, de hecho fue incluido en el 5 inicial de Leboro con una valoración enorme, un papel de intimidación sin duda alguna. Creo que esos jugadores nos pueden aportar mucho y junto con la base joven, un proyecto, como dice Pichu, un proyecto ACB, de la cual igual que solo podríamos estar pensando en aprovechar a Jonathan Barreiro, otros jugadores como Ander Martínez, el mismo Juan Ballesta, quién sabe, podrían estar un año más en el club, en la mejor liga de baloncesto nacional. La verdad que no tenemos ni idea de lo que va a hacer Gonzalo, de quién se va a merecer a partir de este primer tencio y de estos repasos que venimos haciendo en nuestro canal, pero lo que es evidente es que podemos estar contentos de lo que estamos viviendo en las últimas jornadas. Punto uno y punto dos. ¿En qué nube estábamos, Juan? ¿En qué nube estábamos? Anda que yo acertaba cuando decía, Juan, mejora, Juan, hazlo. Juan, lo hiciste. Juan, lo hiciste y muchas gracias por llevar al club Lorenzo Baloncesto al lugar que se merece aún sin Pedro Rivera.